Métete agarrado ya vea ¿Sabes que? Trae la mancha aqui adelante Si Trae la mancha aqui adelante Trae la mancha aqui adelante Ah una pata lo volaste un hijo ¿Verdad? Esa es su parte déjalo La patita lo volaste Aquí El ladre allí en la cueva la perra Aquí Trae aquí Gabriel Ya estas listo Pues átale los dos Y la otra perra Pues es que con una la tenia amarrada Mientras que tu no llegabas Así traela Así traela Familia Gabriel Si Así traela Camelia Camelia Te huele la cueva la otra perra Si 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 Aquí Aquí Ponlo acá Aquí Aquí No pero aquí esta su cabeza Aquí esta su cabeza Aquí esta su cabeza hijo Aquí esta su cabeza Aquí Métela Es un mero mole la cueva Que cosa Que la muerda la cueva No deja acá Métela Métela La polvora No lo huele Métela Deja que la sienta Ahí esta Ahí esta la vara de la otra vez Métela 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 texts Métela Dile Métela La manchita acá y que lo saque por acá, por afuera. Ya estuvo, ya estuvo. Jala, jala, mete, hermano. Sácalo. Aquí sale su cabeza. Con la cueva escárbale aquí un poquito. Ya estuvo. Comele, comele. A Méle le ladra, pero... Ya se metió la manchita. Ya se metió la manchita ya. No lo ve a la... No, 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 no le lastime. Déjala, déjala, déjala. Vamos, déjame, le va a comer las naves. Aquí tómale una foto a esta cabrón, así como está, mira, ve. Así como está. Encuevada. Ahí es donde está ella. A ver. No te llamamos usted que se haga el muertito, cabrón. Verga, se va a hacer el muertito con cuatro balazos, creo. Ahí está, ahí está. Las dos manos de balazo, güey. Le botaste las dos manos, güey. Jala, verga, bien abajo le viste el chica. Le dejó abajo. ¿Dó? No lo viste. No lo viste. No lo viste. Ella siente el olor allá. Puta, qué madre. Bueno, ¿tú a qué hora saliste, dirá? Comedia. ¿A qué hora saliste, le dirá? Comedia, comedia, comedia. Toma, toma, toma. Ya, ya, ya lo cazó, ya es eso. Con razón dejaba mucha sangre así, goteada, ¿no? Le botaste las manos. Ahí debe estar la manita. Sí. Lo entierra. Lo entierra. Es cabrón, es cabrón. Muy bien, manchita. Muy bien. Muy bien, manchita. Métete, para que yo te escarbe. Muy bien, chicos.